El crecimiento de España depende del Corredor Mediterráneo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha inaugurado con estas palabras el Congreso El Corredor Mediterráneo, un espacio común entre regiones que se celebra hasta mañana en la Universitat Politècnica de València. Organizado por Campus Habitat 5U, el proyecto que integra las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat Valenciana, el Congreso pretende visibilizar una infraestructura clave para nuestro territorio. El Corredor Mediterráneo también es política, pero política con mayúsculas, la que va más allá de la gestión del día a día y plantea retos de calado que ayudan a nuestras sociedades a progresar. Hablar de Corredor Mediterráneo es hablar de futuro, es pensar en nuestro bienestar presente y en el de las generaciones futuras. Si no es la solidaridad la justificación, si tampoco lo es la eficiencia económica, si tampoco es la protección ambiental, no hay ningún argumento para sostener el abandono al que se está sometiendo la inversión en el Corredor Mediterráneo. Hay razones de peso para que las comunidades que hoy aquí estamos representadas y algunas que no lo están, reclamemos el Corredor, pero también que seamos capaces de convencer al Gobierno de España de que no hay otro camino. El crecimiento de España pasa por el Corredor Mediterráneo. Investigadores, agentes económicos e instituciones participan en el Congreso, cuyo programa está compuesto por cuatro sesiones, en las que se cuenta con la totalidad de los agentes implicados. Durante dos días se analiza el presente y el futuro del Corredor Mediterráneo. No podemos hablar de una mínima conexión ferroviaria con una mínima calidad hacia Europa. Ya no solo por el concepto del ancho, sino por ejemplo porque la doble vía entre Valencia y Barcelona, que se empezó en el año 84, pues aún no se ha terminado ni muchísimo menos. Tras la inauguración del Congreso, el presidente de la Generalitat se ha reunido con los rectores y vicerrectores de las cinco universidades públicas valencianas y con el presidente de Campus Habitat 5, Juan Julia. Posteriormente ha visitado junto a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, la Escuela de Arquitectura, en la que les han presentado los proyectos desarrollados por los alumnos del Taller 1 de la Asignatura de Proyectos. 190 estudiantes, de segundo a quinto de arquitectura, han realizado un proyecto sobre la conexión del Raval Universitario de Castelló con el resto de la ciudad.